Aunque la pesadilla para Julián Gil terminó el pasado 19 de enero con los resultados de la prueba de ADM, para Marjorie de Sousa el calvario continúa después de que renunció a la pensión que el galán de telenovelas le da. En un principio, la actriz le dijo llorando que ella no aceptaría esa ayuda económica, pero Julián le respondió que no tenía a qué renunciar, ya que el dinero era para su hijito y no para ella. Y después de que la dejó callada, Julián no para con este tema, ya que a días del cumpleaños de su bebé le mandó un fuerte mensaje, recordando sus recientes palabras. El actor fue captado a su salida de los estudios de Televisa y reclamó. Todavía estoy esperando el cheque, pues Marjorie prometió devolver la pensión y no ha cumplido. Hemos estado imponeando un acuerdo de parte y parte que no se ha logrado, pero sí, obviamente las expresiones de ella es que renunciaba a la pensión y que me iba a devolver toda la pensión, pero yo, una cosa es decirlo frente a la televisión y otra cosa es hacerlo. ¿Te opinas sobre el mensaje que le está enviando Julián Gil, a Marjorie de Sousa? Déjame tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte. ¡Gracias!